Esther Vargas Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Paraguay, Guatemala, Ecuador y El Salvador culminó un diplomado de periodismo digital en la Pontificia Universidad Católica del Perú brindó talleres presenciales y virtuales y ofrece consultorías en social media directora de la web clases de periodismo y de sin etiquetas medio digital LGBTIQ profesora de la maestría de periodismo digital para la Universidad de Guadalajara y bloguera de la FNPI docente en Isil Gracias por ver el video